Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este NotiCovid con el reporte de los datos. Como siempre, bueno, ya nos hacía falta la transmisión, ¿no? Yo pasó unos días sin transmisión aquí con el buen amigo Alfredo. Y pues, bienvenido una vez más, Alfredo, a tu espacio. Gracias, mi estimado ingeniero Joshua Sandoval. Bueno, pues nada, primero que nada, una disculpa. El estimado de la semana pasada fue menos del esperado. Bastante día yo. Yo pensé que íbamos a tener el mismo, la misma velocidad de contagios la semana pasada, pero no se dieron los 14 mil que había dicho. Me quedé bastante abajo. Fueron 13 mil, me había dicho que eran 13 mil o 14, no me acuerdo. Sí, un poquito elevado. ¿Por qué? ¿Por 2 mil, no? Un poquito. Ha sido como por 3 mil. Ahí vamos con el dato, pero sí me quedé bastante. 3 mil 200 más o menos, sería, fueron como 12 mil, 13 mil y pronóstico. Casi 14 mil. Sí. Bueno. Pues nada, de hecho fue irónico porque la semana previa del último, del último video, había sido que sí le, sí di el pronóstico de, de los casos nuevos, pero no di el, el número de, de los casos máximos diarios, y ahora fue al revés, ¿no? Ahora fue al revés. Y sí pude decir que fue arriba de 1.500, pero esos, hubo algunos datos durante la semana que quedaron abajo de lo esperado, y eso fue lo que me movió bastante mi pronóstico. Sí, como ya sabemos, no, no tiene, la pandemia no tiene, no tiene palabra de honor. No, 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 de hecho no. Y, bueno, hemos tenido tú y yo en, digo, lo voy a compartir en lo privado, tú estás casado con que se aplanó la curva, yo creo que sí, pero, sinceramente, creo que no hemos pasado, apenas estamos en, podemos decir que ya estamos desacelerándonos, esa es mi opinión, nos estamos desacelerando, pero creo que todavía no podemos cantar victoria de que ya llegamos al punto máximo y vamos para abajo. Sí, ya ves que, me pasaste un dato, ¿no? Que hasta el 20 de mayo va a ser el pico y ya. Pues lo mandó, y yo creo que por primera vez, creo que ahora hice, en este rato que estuve, bueno, ya le pude mover a los datos, porque actualizar las gráficas no me ayuda en mucho, sino de pronósticos. Y ahorita hice algo interesante en la tabla, hice desviaciones estadas, por fin, porque ya tengo bastantes números para nutrirla. Y lo que hice fue hacer el pronóstico de comparar lunes con lunes. O sea, estoy comparando, ya son ocho semanas casi, de las que estamos teniendo el, digamos, que está alimentada ya la base de datos. Y a partir de ahí, yo ya puedo generar mi desviación estándar. Me acordé de mis clases de finanzas. Sí. Con la calculadora. Sí, con el profesor Julio, ¿no? Pues yo lo hice aquí en el Excel. En el Excel. Ya me acordé, hice una visitadita ahí, dije, bueno, algo me falta. Me faltaba por ahí detalles en la fórmula, pero ya me acordé. Y sí, me dio bastante bien. Comprobé tanto con mi fórmula como junto con Excel, que sí diera la desviación estándar. Y me está dando una nota, bueno, algo interesante. Me está diciendo que estábamos teniendo aproximadamente el 45% de los casos hasta cada semana, ¿no? Lo que tengo por aquí, espérame tantito. Tengo por aquí una tabla. Creo que por ahí la tienes. Si te vas a la parte de datos. Ok, en la parte de datos. Sí, estamos en la parte de datos. Ok, del lado derecho no sé si te puse algo que dice semana 0, semana 1, semana 2. Sí, estamos aquí viéndola. Ok, eso es muy importante. Esa lo acabo de hacer hace unas horas. Lo que estamos viendo es prácticamente como la semana 0, no la estoy contemplando porque no está completo los datos y además iban a estar muy escalonados. Entonces, eso no nos da una verdadera distribución para las predicciones o para los estimados. Para mí son estimados. Entonces, la semana 0 la puse ahí, digamos que nada más como dato estadístico. Pero aquí vamos a ver. Primero, el 66% representaba los 263 casos que tuvimos en la semana 1. Que si se dan cuenta, bueno, del lado izquierdo, tengo, bueno, si quieren, si los quieren analizar ampliamente, pues mándenos un correo, mánden un mensaje. Con gris está el mínimo de esa semana y en rojo está el máximo en donde dice casos confirmados. Y del lado derecho están en colores cada semana. Es correcto. Entonces, la primera semana empieza desde el amarillo. Sí, aquí estamos viendo la primera semana. Si nos damos cuenta, estuvo en 66, 63, 55, 55, 44, 44, 38. Y mi estimado, lo pongo en amarillo porque eso no indica que sea el resultado final porque todavía falta sábado y domingo. Esto está actualizado hasta el día de hoy, que es el 8 de mayo del 2020. Y mi pronóstico es que esta semana vamos a cerrar con un aproximado. Te lo había dicho por WhatsApp. Yo creo que terminamos esta semana con 11,000 casos nuevos. Yo creo, y me atrevería a decirlo, que terminamos con 20,000 las últimas dos semanas, que representarían el 58% de los casos totales. Entonces, sí, o sea, estamos teniendo esa proporción. Creo que sí viene una desaceleración. Sí, ¿por qué me puedo decir que hay una desaceleración? Porque si te das cuenta, la semana sobre el total se está haciendo más chico. La semana sobre el total, a ver. Sí, ahí viene el ratio que es semana sobre total. Venía del 66 la primera semana y ha bajado hasta, bueno, mi estimado es el 32%. O sea, la tercera parte de los casos se va a dar esta semana. Y sería para mí el 50% de los casos se ha dado en las últimas dos semanas. Son datos bastante interesantes, por cierto. Sí, pues sí, ya estás hablando de que el 52% de los casos en las últimas dos semanas, pues prácticamente, pues es la mayoría de los casos y, pues, no sé si haya tenido sentido, ¿no? Desde el 23 de marzo, ¿no? Bueno, no sé, ahí sí. Cómo hubiera, bueno, según dicen, ¿no? Que hubiera crecido mucho para los primeros días de abril. Pero no sé. Es como... Digo, yo estoy impresionado por la última información. Déjame ver. Se me va a bloquear tantito la cámara, pero creo que me van a seguir escuchando. Estoy... Sí me escuchas todavía, ¿no? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok. Como te había mandado al día de hoy de lo que mandó, este, que es lo que tiene CNN, según Johns Hopkins, pues ya tenemos casi... Ya estamos llegando a los 4 millones. Estamos a 122 mil casos para llegar a los 4 millones de casos globales. Ya estamos en 270 mil muertos. Y es impresionante que 1 millón 260 mil sean de Estados Unidos nada más los casos confirmados. Y 75 mil, casi 76 mil casos de muertos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, sí. De hecho, estamos aquí viendo las gráficas actualizadas, así como comentas, ¿no? Sí, ha sido... Efectivamente. Digo, vámonos a la primera. No quiero que se extienda tanto esto. Ok. Vamos a la primera gráfica. Vamos a la primera gráfica. Nuestro acá, ¿verdad? Listo. Ajá, la de comparativo... No. No, la bar. La bar. La bar, pues. Ajá, ok. Aquí estamos bien la bar. Ok. Este, ya está bastante nutrida nuestra gráfica. Esto es... No sé si ya se dieron cuenta desde hace una semana o dos. El director de epidemiología ya pone la variación y antes no se ponía. Ajá. Entonces, creo que fuimos de los primeros que pusimos atención ante las variaciones. Y eso nos da el comportamiento más o menos de qué tan agresivo ha estado ya la... Los contagios, ¿no? Y yo creo que ya es algo importante, que ya estamos abajo del... Bueno, hemos tocado el máximo el 7% ahorita. Ya el 8% lo dejamos la semana pasada y hace dos semanas eran los 11%. 11, sí, lo que estábamos aquí viendo. Yo creo que el promedio... Yo creo que el promedio la semana que viene va a ser de 4.5% para llegar a un total de... En mi pronóstico ya de una vez va a ser de... Déjame tantito, déjame lo pongo. Yo creo que vamos a llegar a los 48.000 casos. Ok, vamos a meterlo aquí a la transmisión. 48.000 casos. Sí, bueno, ponle 47.5%. No el barrio. 47.5%. 47.5% me voy a manejar entre 13.500... 13.000 va a ser mi punto... Déjame pongo, espérame. Y medio, 13.500 van a ser mi estimado para ponerle un... 47.5% mi punto medio, 500 arriba, 500 abajo, para que mi oscilación sea entre 47.000 y 48.000 casos. Eso me deja en... Espera un tantito... Yo le subí ahorita... Entonces, 13.5%... Vamos a estar... Sí, yo creo que vamos a estar en 47.5% a 48.5%... Lo voy a subir tantito, perdón. Ok. Checando números... 47.5%... Estoy pensando, espérame, 13.5%... Es que vamos a terminar en 34.5% esta semana. Digo, ya nada más quedan dos días. Estamos ahorita en esta semana en 8.102 casos. O sea, estamos a 600... 700, ponle 700... Los casos para rebasar el número de la semana pasada. Y es muy probable que lleguemos arriba de 3.000. Entonces, para mí, es muy obvio que vamos a llegar arriba de los 11.000 casos, como te había dicho... No lo habíamos hecho a tiempo, pero sí te había dado mi pronóstico. Sí, confirmo, confirmo. Y yo creo que ya vamos a ver una desaceleración. Es por eso que le pongo... Si nos vamos a... Si te vas a datos... Vamos a datos, ok. Estamos en datos. A datos hasta abajo. Ok, hasta abajo, hasta abajo. Sí. Estamos en la semana 1, 2, 3, 4. Ahí dice semana 9, semana 8, semana 9. ¿Qué es lo que hice? Vamos a hacerlo rapidísimo para no aburrirlos. Lo que hice fue comparar lunes con lunes. Así ver... Generar un... Del promedio. Hacer la desviación estándar. Y ya de ahí, yo podría generar un estimado. Y es el que está en color azul. No sé si tú lo puedas ver ahí. Sí lo podemos ver. A ver, nada más. Sí, aquí está. La semana 9, ¿no? Exacto. Ese es mi pronóstico. Ahorita ya me voy a manejar por desviaciones estándar. Antes lo estaba haciendo por promedios de variación. Pero ya que está bastante nutrida la base de datos, que más o menos si multiplicamos 8 por 7 dan más o menos más de 56 datos, ya podemos manejarnos por desviaciones estándar y ya no vamos a tener tanto margen de error como la semana pasada. Ahora, a mí me está diciendo que suman 13,386. Yo le voy a poner 13,5. Si vamos a terminar en 34,500 casos, que serían 20,000 en las últimas dos semanas, yo creo que nuestro numerito clave van a ser 48. O sea, vamos a estar entre 47,5 y 48,5. Vamos a... Me voy a arriesgar un poquito. Recordamos al público que al día de hoy somos 31,522. Nada más para que tengan como que... Hoy fue 31,500... ¿Está tanto que te digo? ¿22? 31,522. No pasa nada, no pasa nada. 31,522. Y por eso puse mi pronóstico de tener 11,206 casos esta semana. Implica que es un 32%. Ya va bajando de 6 en... Ya va bajando la proporción de cada semana conforme al total. Que eso no lo grafiqué. Pero no creo que sea necesario graficar. Lo hubiera sido una gráfica muy pequeña. Y pues vamos a estar entre el 40... Yo creo que no vamos a subir del 5% promedio. Promedio diario. O sea, ya estamos desacelerando. Sí confirmo que estamos... Sí desaceleramos la... Por la contingencia. Pero creo que todavía no podemos cantar victoria. Así es. De hecho, eso es el... El porcentaje que tú das está... Me lo enseñaste a calcular. Recuerda que me dijiste cómo se hacía. Y gracias a eso tuve una discusión con un chico ahí en Twitter. Según dijo... Que la variación fuera del 40 y tantos por ciento. Y yo le expliqué... No, mira. El cálculo se hace así. Y como le respondí, creo que todos sus followers... Le dieron corazoncito al... Como le estaba yo enseñando a calcular el promedio. La variación diaria. ¿Te demoriste? Sí, sí. Creo que... Sí, sí, sí. Se me congeló un poquito la... Sí, el video. La... A ver, espérame. Te voy a... Dos. Ahí está. Creo que ya. Sí, ya te veo. Listo, ya. Vamos a hacerlo breve porque si no se comen los datos. Sí, sí. Ok, vamos a la primera gráfica. Vamos a la segunda gráfica ya que vimos la primera. Ok. La de curva. Vamos a... Sí, la curva. Pues estábamos en variación. Ok. Estábamos en variación. Sí. Vamos a la curva. Si nos vamos... Digo, rapidísimo. Vemos que las últimas dos semanas... Hoy es 8. 8, entonces seríamos por el 20... Déjame ver las dos semanas exactas para no errarnos. Vamos a poner el 26, no el 27. A partir del 27 se ve... Volvemos a ver lo que cada semana notamos en las gráficas. Que se vaya una mayor separación día con día. Y las últimas dos se ve bastante la subida porque han sido los dos máximos históricos. O sea, no hemos estado en los dos miles y dudo que vayamos a rebasarlos mañana. Pero sí creo que... O sea, no vamos a rebasar los cuatro mil casos. Pero sí vamos a estar entre el 3 y medio y los... Entre el 3 y 4 mil casos entre mañana y pasado. Entonces, por eso me atrevo a decir que van a ser 11 mil casos. Bueno, yo ya te lo había pronosticado desde la semana pasada. Y yo no pensé... Y eso es algo que sí tengo que volverlo a reiterar. No pensé que íbamos a tener números tan bajos la semana pasada. Y de hecho, te puedo dar el dato si nos vamos hasta abajo en las desviaciones de estándar. Y esto es un dato muy importante. Dos datos importantes hay en la semana 7 y la semana 8. La semana 8 es la en la que estamos ahorita. Ok. Pongo con rojo porque es muy importante. Yo dije, ¿cómo crees que esto es cierto? Si se dan cuenta, los puse también arriba. Entonces, están marcados con rojo. Si se dan cuenta, la variación entre 1043 y el 1047 del día miércoles son flat. Son datos flat. O sea, no hay una gran variación entre miércoles a miércoles de la semana pasada y esta. Y por primera vez también me quedé impactado con el dato del martes. Si se dan cuenta, del 1223 pasamos al menos 9.2%. O sea, es la primera vez, si lo comparamos semana con semana, son las primeras. Primero fue el primer resultado que da cero. O sea, de cero a uno. O sea, no es representativo la variación que hubo de día de semana a semana. O sea, de lunes a lunes, con martes con martes. Entonces, obviamente se están evaluando los números individualmente. O sea, los nuevos casos diarios. Pero me impresionó mucho esta semana que el martes llegamos a tener una variación negativa comparándola con el martes pasado. O sea, este martes que fue... Déjame checo el día. El martes 5, si se compara con el 28, entonces tuvimos una variación negativa. Entonces, no se nos haga extraño que la semana próxima podamos tener... Podríamos tener un flat, podríamos tener algún dato abajo del promedio para más o menos suavizar los números de casos semanales. Entonces, por eso me estoy yendo un poco conservador con los 3, 6, 3 y medio. O sea, yo ya creo que sí estamos desacelerando. Pero no podría cantar victoria de que ya estamos ganándole a la epidemia. Pandemia, por cierto. Pandemia, sí. Ahora vamos. Listo, vamos a los casos diarios. Casos diarios, ok. Y aquí es en donde te digo, me dices, ya se aplanó la curva. No lo sé, Rick. Creo que si nos damos cuenta, estamos en la etapa más agresiva, como había dicho, desde hace semanas, que mayo iba a ser el mes pesadito y sigue cumpliéndose. Y si nos damos cuenta, tenemos dos días de arriba de 1,900. Bueno, 1,900 y casi llegamos a los 2,000 el día de ayer. Entonces, sí estamos en la parte con más contagios. Es impresionante cómo el área metropolitana está encabezando el número de casos y los demás estados están bastante controlados en cierto punto. Pero, bueno, creo que este número vamos a verlo la semana próxima en los 2,000, 2,200 según yo. Si nos vemos en, sí, según mi estimado, vamos a subir hasta 2,300. Pero que no se asusten público, 2,300 no implica que está creciendo demasiado, sino se sigue manteniendo en el rango del 6, 7%, ¿no? Sí, o sea, a mí me está indicando que ya lo que analicé es que los, primero los domingos estaban siendo los días con más casos. Estuvimos así por un buen tiempo y después cambió, ahorita acaba de cambiar ya los días, se volvió primero para los viernes y creo que es la primera semana que nos cambia a jueves. De hecho, ahí lo tienen arribita, digo, no voy a decirlo rapidísimo, es un domingo, dos domingos, tres domingos, cuatro, cinco, la semana seis fue el viernes, la semana siete fue el viernes y la semana de ahorita, yo creo que el día de ayer va a ser el máximo, o sea, ayer jueves. Ayer jueves, ¿no? Sí, entonces yo creo, mi percepción es que la próxima semana también, el jueves puede ser el día, entre el jueves y el viernes van a ser los días con mayores contagios. Entonces ya cambió el día de los máximos contagios. Sí. Y bueno, vámonos a la curva y los casos diarios. Curva y casos diarios, ajá. Y ya vemos, ya vemos cómo ya está bien nutrida la, la, la curva ahora sí. Sí, sí. Digo que aquí va a ser esto, va a ser la, la curva así escalonada, la logarítmica, y hace esto. Para ver la, la curva así, es en los casos diarios, que si lo vemos todavía desde, que son las barritas azules, todavía se sigue viendo que conforme pasan los días, se sigue habiendo un máximo histórico, y esa es la cuestión. Eso es lo que quería hablar contigo, para que nosotros hayamos dicho que, ¿podramos celebrar que se aplanó, o que ya viene la desaceleración? Bueno, sí se aplanó, pero no se ha desacelerado, y todavía no tenemos rumbo hacia abajo, porque dos cuestiones. La primera sigue siendo en los, si quieres cambiar de los casos diarios, rapidísimo. Ajá, ya estamos casos diarios. Fíjate, date cuenta que los últimos tres datos han estado arriba de la media móvil de tres días. De tres días, sí, efectivamente. Arriba de la línea verdecita. Exacto, nada más el 11-20 estuvo abajo del, del promedio móvil, pero aún así sigue estando, no sigue, no está tan distante del, del promedio móvil. Que aquí yo te digo que este día fue por el, en que no se trabajó el primero de marzo. De mayo. El primero de mayo, sí, sí. Y si quieres, pasamos rápido a la variación porcentual y la variación diaria. Variación, acá hay donde está esa. Ah, ya, aquí está. Sí, sí. Ahí es en donde combinamos la varianza porcentual y los casos diarios. Y ahí vamos a ver, esto es importante, esto al final, la tenía planeada porque al final de cuando empecemos a ver que se desacelera, vamos a ver dos cuestiones en esta gráfica. Eso no lo había explicado por, por cuestiones de tiempo y porque la verdad luego me, me extiendo bastante. Y lo que vamos a ver aquí es cuando se desacelere, van a pasar dos cosas. La primera, vamos a ver el, vamos a poder diferenciar el punto máximo durante una semana. Entonces ese máximo va a respetarse y ya se va a ver hacia abajo. Pero si te das cuenta, aquí tenemos un promedio móvil de cinco días. Lo vuelvo a explicar. Los últimos cinco eventos se promedian, generan un, perdón, un punto promedio. Y el número, el caso, o sea, nos dice si está teniendo una tendencia alcista, se está yendo flat o está yendo hacia abajo. Todavía sigue teniendo para mí una tendencia alcista en los dos promedios móviles. Y yo tengo un promedio móvil en datos y todavía el que me suaviza más es el promedio móvil de diez días. Y todavía me dice que vamos a estar arriba de mil cuatrocientos setenta y siete casos promedio. O sea, vamos a ser como mil quinientos. Si estamos en mil quinientos, lo multiplicamos por siete. Nos da exactamente son siete, son mínimo vamos a tener diez y medio la próxima semana. Mínimo. O sea, vamos a tener la misma que esta semana. Bueno, o sea, yo te aseguro que once mil casos sí los vamos a tener la próxima semana. Bueno. Pero me voy a arriesgar a tener el, el, mi estimado de tres y medio. Porque no creo que todavía estemos en desaceleración. Ok. Y por lo que les digo al último, en lo de los casos de variación y la, cuando veamos ya que los porcentajes de variación ya están, en este caso sería, se compara día con día, debería de, ya cuando se vea ya hacia el negativo, significa que el punto máximo empieza a desacelerarse y ya vamos a ver casos, puede haber de dos. O puede ser un efecto espejo, o puede hacer un, vamos a decirlo, un, 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 un enfrenón y después hacer un monte. Y después bajar de nuevo. Que por estadística, tendría que ser el espejo. Yo creo que vamos a ver como una montañita rusa, ¿eh? Vamos a ver que baje y después, bueno, primero va a suavizarse, después va a bajar y después va a subir y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque los contagios no es lo mismo como llegó a la Ciudad de México y la densidad de población que en los demás lugares. Entonces, no es el mismo nivel de, el mismo número de población, no es el mismo nivel de contagio. Y lo más importante, están desfasados. O sea, cuando nosotros, o sea, se puso en fase 3 porque estamos en alta propagación y pues tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí, digo, primero se volvió extranjeros, después se volvió contagio comunitario. Y ahí se va a hacer, digo, los epidemiólogos tienen mayor visualización de esto, son la, se le llaman los polígonos de contagio, que son como si fueran las estrellitas. Entonces, ese caso, ¿a cuántos contagió y ese cuántos va a contagiar? Entonces, no es lo mismo el nivel de contagio en la Ciudad de México que en otros estados. Así es, así es. Entonces, eso lo, esta gráfica nos va, nos va a dar sorpresas, yo creo que de aquí a que se alimente el próximo mes. Y ya vamos a poder ver cómo la curva se, ya se forma. Ahora sí. Y por último, el número de casos total. Ajá. Recuerden que este suaviza, nada más es un prorrateo, este, del caso conforme al total. Y ya estamos creciendo, el máximo fue el día de ayer, que fue el 7%. Y si tocamos esta semana el 4%, pues, yo creo que podríamos ver, igual yo creo que se va a respetar. Vamos a estar entre los 3 y los 7. Creo que vamos a ver el primer 3% de crecimiento en cuanto a variación. Bueno, en cuanto a prorrateo y cuanto a variación. Ya vamos a estar en una etapa más tranquilita. Pero creo que todavía no podemos cantar victoria. Pues no, no la cantamos hasta que ya nos digan, ya podemos salir cómodamente. Yo creo que la próxima semana es la más importante, ahora sí. O sea, vamos a ver, vamos a, ¿por qué es la más importante? Porque vamos a ver, vamos a confirmar en verdad que se está desacelerando ya la, en los contagios. O sea, tal vez va en aumento en N, o sea, en número de casos. No es lo mismo comparar los porcentajes de variación que el número de casos. Como lo hemos repetido por los números, por el número total que va cambiando. Pero yo creo que la semana próxima vamos a estar en 13 y medio. Y me atrevería a decir que la que sigue va a estar más o menos entre 11 y 14. Tendría que ser el cálculo. Pero yo creo que ya no vamos a subir arriba de los 15.000 casos en una semana. Yo creo que ya es, vamos a estar más estables. Y creo que la primera semana, digo, perdón, la última semana de mayo. Nos va a dar la sorpresa de que vamos a tener, ya vamos a estar abajo de los 12.000 casos semanales, 10.000. Yo creo que me atrevería a decir, si vamos a hacer un efecto espejo, yo me atrevería a decir, esta es la semana que vamos a empezar a ver. Ahora sí, parece grabadora, sé que me he equivocado. Pero ahora sí, vamos a ver tendencia alcista. La próxima semana es en la curva. Tendencia bajista. Me va a dar la sorpresa la última semana de mayo. Vamos a ver que ya empieza una tendencia bajista. Ya va a ser la, lo va a confirmar en los números. Esperemos que sí sea, que ya. Sí, 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 eso espero. Y creo que va a ser importante que sigamos respetando el confinamiento. Y creo que es la primera vez de mi vida que veo que cierran los cementerios y que no hay restaurantes. Entonces, creo que este fin de semana va a ser un, una buena semana para la venta de flores y la venta de pasteles. Pues sí, pero recuerda que. Bueno, y de los restaurantes van a tener muchos pedidos a domicilio. A domicilio, mucha gente. Eso es el que hay que tener cuidado bastante. La gente que vaya con, con los debidos cuidados porque mucha gente va a ir a los restaurantes a llevar comida para llevar. Y muy segura, pero recuerda que el mercado de Jamaica lo van a cerrar, ese sí lo van a cerrar. Así que flores no va a haber, muchas. Pues siempre los mexicanos siempre encuentran algún hueco para cubrir sus necesidades. Bueno, sí, un tip, al lado de la central de Abasto se ponen los camiones a vender rosas, así que pueden ir por ahí. Pero sí, creo que así mi estimado, 13 y medio la próxima semana. Ya dando mi pronóstico ahora sí. Anticipado, o sea, porque me atrasé en este pronóstico de esta semana. De una vez, lo doy el de la próxima y yo creo que vamos a ver ya ese 13 y medio se va a respetar en la segunda semana y ya va a ser el máximo. Ya no creo que. O sea, si no es, o sea, va a ser el máximo. El siguiente va a estar o muy cercano a la cifra o hacia abajo. Mi estimado es a que vaya ya hacia abajo. Y ya vamos a ver una fuerte desaceleración, perdón, una fuerte desaceleración en la última semana de mayo. Así es. Y la que sí va a seguir la desaceleración va a ser la desaceleración económica. Esa sí, esa no, pues sí, es lo que había dicho. Creo que en uno de los videos dije, si en la pasada crisis del 2008-2009 nos tardamos dos años, tres, pronostiquemos que un paro de, digo, si nos están diciendo que en junio, apenas en junio, vamos a estar estableciéndonos un poquito y ya en julio, agosto, pronostican que ya esté la actividad normal. Y eso esperando que no haya un recontagio, porque se estima que el recontagio va a estar en octubre. En octubre sí que va a llegar, así que. Y por qué pasa esto, es muy importante porque cambia la estación. O sea, ahorita estamos en, todavía estamos en primavera. Yo creo que la parte de, ya cuando viene el otoño-invierno, que ya vienen las bajas de temperaturas, obviamente los, los, los virus o los microorganismos se pueden reproducir con mayor facilidad por la humedad y porque no hay, no hay un sol fuerte. O sea, nuestro sol no tiene un calor seco, se vuelve un calor húmedo, pero un calor fresco aquí en la Ciudad de México. Y en el norte, pues, la temperaturas siempre son extremosas. Entonces, sí va a ser muy importante cómo evolucione en octubre a diciembre, bueno, vamos a, de octubre hasta febrero, cómo va a estar los casos del COVID. Y esperemos que ya no tengamos un repunte importante, porque si no tendríamos que regresar a este tipo de medidas. Primero, tipo de medidas. Y segundo, regresar a los análisis porcentuales que no, que no son tan lindos. Y vuelvo a decir que no voy a seguir yo con los estimados de, de, de funciones. Sí, no, no te preocupes. Ya, ya entendí, de hecho ya entendí eso, ¿verdad? En el curso que estoy tomando ahora de, de, ¿de qué estoy tomando el curso? Ah, de, de comunicación de riesgos. Así que ya, ya entendí por qué no se hace eso. Pero bueno. Es que no se hace porque, vamos a hacer la, la proporción. Eh, ¿cuántos? Digo, no, no quiero decirlo cuál, pero ¿cuántos? ¿Tienes la cifra de, de muertos el día de hoy? Sí, fueron poquitos. Tengo, fueron, a ver, te digo, fueron, bueno, fueron poquitos a comparación. De ayer fueron como 180. Pero, ¿cuántos, cuánto va el acumulado? Ah, el acumulado, sí, esa sí la tengo aquí, mira, a ver. Deja, aquí lo muestro también en pantalla para que lo vean. El acumulado son 3,160. Ok. 1,160, 3,522. Sí, es lo que había visto. El 10%. Lo que nos está diciendo es que una de cada 10 personas que entra en la gráfica, o sea, que entra como caso, este, va, va a perecer. Entonces, no está padre que de repente veas que de las 10 personas, bueno, hay 10 personas contagiadas, ¿no? Tú no eres una persona contagiada, estás en la, bueno, tú no estás en la sala, obviamente. Tienes conocimiento de que hay 10 personas, 20 personas en, en el área de cuidados intensivos. Entonces, tú sabes que hay una probabilidad alta de que dos personas en las que están intubadas o que están graves, que no vayan a, a sobrepasar la, el contagio. Entonces, sí, es algo muy, muy importante. Digo, obviamente, por eso no doy las cifras, porque es, es un tema delicado, es un tema donde nadie quiere que la, que ninguna persona muera, pero estadísticamente ahí está la probabilidad, ¿no? Así es. Y no es, y no es algo cómodo, es, es decir así de no, pues, ¿cuál es un, cuál es el, si lo ves por prorrateos es, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el, si lo ves por prorrateos es, ¿Qué población somos? Como lo habíamos visto, creo que fue las primeras semanas tenemos por ahí el cálculo, y cada semana estamos viendo que en población territorial, pues el número de defunciones no representa más del 1% de la población del territorio mexicano. Y si nos vamos también a los porcentajes de cuántas muertes llevamos mundialmente, que son menos de 300.000, digo, para la población mundial que somos es nada, pero son pérdidas que son sensibles para los familiares. Así es, para las personas involucradas. Es correcto. Entonces, pues sí, por ahí vi un, no me acuerdo en qué, de qué país era el comercial, pero de repente decía, y sensibiliza a la gente, decir, oye, pues, no, pues hoy se murieron 100 personas. No, pues 100 personas son poquitas. A ver, están distribuidas en todas las familias que hay en toda la república, pero imagínate, 100 personas pueden ser el número de personas que compone una familia mediana, vamos a decirlo así. No una familia grande, porque una familia grande, con primos y con sobrinos y con todos ellos pueden ser hasta 500.000 personas. Entonces estamos hablando de que si son, es una familia, o sea, un día, o sea, cada día podemos ver que una familia completa, mediana, podría estar viéndose. O sea, cuántas familias somos y somos un buen de familias, pero si las distribuyes en toda la república, pues ya cambia la cosa. Y sí, es bastante fuerte. Por ahí tengo el caso de alguien, una ex compañera de trabajo que, pues sí, se le complicó la salud a su familiar, pereció. Y ahorita, pues, como habíamos llegado, ¿no? La institución, digo, lo vimos en la OMS y eso es una de las cosas que a mí me parte mucho, hasta me cuesta trabajo hablarlo. Se me, se me, se me recorta porque, pues, por la misma OMS dijo, digo, quienes tienen mayor probabilidad de, de vivir, si son contagiados, son las personas que no tienen ninguna comorbilidad. Como morbilidad. Exactamente. Y quienes no son mayores de edad. Entonces, cuando una institución privada o pública, vamos a decirlo más pública, cuando una institución pública ve que una persona es de la tercera edad, Entonces, la misma, la misma institución sabe que es más probable. Y si no, pues, veámoslo con, con Europa, es un, es la muestra de un botón, o sea, para muestra basta un botón. Al ser una población vieja, se perecieron bastantes, tanto en España como en Italia. Y eso, y eso, y yo lo dije antes, nos iba a afectar mucho nuestro problema de obesidad y es algo que debería de entrar en nuestra preocupación nacional, que bajemos ya de peso, de todo, porque es un detonante muy importante que nuestra composición química, pues, tenga una parte importante de triglicéridos, y de azúcares y de grasas malas. Y, pues, si no, para muestra basta otro, otro botón. Debemos que, pues, algunas personas, digo, no voy a compararlo, pero no es lo mismo la condición física de los nórdicos, que de los, de los, los países americanos, que están más copiando un modelo estadounidense de consumo, donde, pues, la mayoría de la gente tiene sobrepeso, no ha hecho ejercicio, no está acostumbrada a caminar, y hay gente que, pues, allá las distancias son largas, me refiero a, a convivir con los demás, entonces, si caminan, están, están, tienen otro modus vivendi, tienen otras costumbres, tienen otra forma de comer, y eso es lo que no hemos apreciado. Así es. Y, bueno, y algunos estamos a dieta a fuerza, porque, pues. Por cuarentena. Algunas delegaciones, ¿no? Sí. Pues, ya, eso sería todo. No, no sé si tengas alguna duda. No, no, no hay dudas, por lo pronto. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Llevamos cuarenta y cuatro minutos. No, bueno. Pero, bueno, es amena la conversación y la explicación, así que espero que se entretenga la gente viendo el video. Sí, y obviamente, de decirlo, este, mi estimado son como tres mil cien en, en estos dos días, porque, digo, me tuve que basar también con desviaciones estándar. Obtuve las desviaciones estándar de, de la semana uno a la semana siete. Eso lo, lo pongo como, como mi ratio para multiplicar, uno más la desviación estándar, y ahí me da un, un pronóstico que me suavizó bastante estos días. Este, no creo que estemos a, arriba de los dos miles, pero sí, vuelvo a repetirlo. Pero no creo que vamos a estar en mil quinientos y mil seiscientos, ¿eh? Yo creo que vamos a estar arribita. Por eso es de once doscientos. Pero bueno, así, y perdón las fachas también, pero ya necesito. A falta de peluquero y a falta de... Pues ir, ahí va a falta de peluquero. Bueno, tuyo es fácil, rápido, ¿no? Nada más agarras el, el rastrillo y te retocas. Sí. Pero uno que, que goza del cabello chino, no, no tiene esa facilidad. No, pero si vieran la parte de atrás, parece que me mordió un burro, porque no, ahí no me puedo alcanzar. Pues bueno, eso sería ya mi pronóstico. Ya vamos a... Digo, de los males, el menor, digo, ya estamos en la... A punto de echarnos de la... De la cima más alta de esto. Sí, ya esperemos que ya empiece a bajar. Ya saben, recuerden, quédense en casa. Si salen con las medidas de precaución, si regresan a su casa, se lavan, hagan lo que tengan que hacer. Este... Y bueno, ya han visto los demás medidas de seguridad, así que, pues, para qué... No hay que repetirlas, ¿no? Sí, sí, no hay que repetirlas. Se dicen constantemente en la radio, constantemente en los medios de comunicación, ya es redundante. Así es. Pero sí, algo muy importante. Eso sí, si vemos que crecen los casos arriba de 2.500, hay que tener cuidado. Ahí sí, ahí sí tendríamos que hacer un video especial. No creo que lleguemos a los 2.500, pero sí es importante. Nuestro límite serían como 2.350 casos diarios. Pero si llegamos arriba de 2.500, sí estaría yo preocupado. Sí pondría un foquito rojo. Ok, no sé, si llegamos a los 2.500, nos metemos a nuestro búnker. Sí, estaríamos hablando de que se reactiva un contagio, ¿no? Por ahí hay un problemita de que... La gente no está respetando salir. La gente no está respetando, sí, sí, sí. O sí festejó el Día de las Madres, se fue toda la familia con la mamá, con la abuelita, y... Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Nadie, nadie. Ya saben, el 10 de mayo se festeja el 10 de julio, según nuestra jefa de gobierno. Ah, ok. Está bien. Bueno, gracias chicos por acompañarnos en este video, ya saben. Gracias, son bienvenidos a las críticas. Dejen su like, compartan, suscríbanse. ¿Algo más, Alfredo? No, nada más ya, muchísimas gracias por el espacio, creo que ya van a ser los últimos videos de aquí a junio. Yo creo que ya en julio no necesitaremos este tipo de videos. Además de que a la gente, bueno, no sé si a la gente le interese, pero por lo menos hay visitas, ¿no? Exactamente, pero también podríamos hablar de estos temas, igual de cómo va la recuperación económica, cómo va... Algo, algún tema interesante por ahí podríamos encontrar, ¿no crees? Digo, si podemos poner ahí de importante, creo que fue uno de estos días, en esta semana, la Secretaría de... Bueno, el IMSS dio por ahí un dato importante de los millones de pesos que les está prestando a las empresas. Y sí es una cifra importante, muy interesante. Y hay que analizar si eso va a ser suficiente para reactivar la economía, porque ya hasta Heineken tiene una propuesta con los restaurantes para la reactivación de la economía. Entonces, temas no nos van a faltar, así que vamos a poder seguir haciendo estos videos con la comunidad. Así que... Sí, es ok. Y digo, yo sigo creyendo que... Que hay gente que cree que no existe esto y por eso todavía están celebrando el 5 de mayo en el Peñalón. Sí, sí, mis vecinos, mis vecinos. O sea, pero bueno, gracias por ver este video, como ya les dije, suscríbanse, compartan. Muchas gracias, espero que ya sea de los últimos 3, 4 videos que tengamos, si es que no nos da una sorpresa en esto, si no nos da una sorpresa estos números. Estos números, sí, ¿verdad? Les iba a enseñar al amigo de COVID, pero no se ve porque es de... Bueno, tú sí lo puedes ver porque no tienes la croma, pero... Parece un erizo. Sí. De hecho, este es más viejito que este. Si quieres, lo que puedes hacer es poner atrás el rosa y se va a ver más o menos el... Sí, ahí se ve más o menos. No, porque sí más o menos, ¿no? Pero ahí más o menos se ve. Nada más les activo aquí el croma, ¿verdad? Pero ponlo a la altura de tu pecho, pon atrás el rosa y ya se va a ver. Dale. Aquí nada más le hago esto. Ahí está, ya se ve, ¿no? Aquí, mira, la altura de mi pecho. Este es el nuevo amigo de COVID, pero ya se está muriendo. Se supone que es la... ¿Cómo se llama? La mutación de COVID. Sí, eso sí lo le digo. Hay que tener cuidado. Ya hay algunas mutaciones. Digo, por cada lugar, por cada región va a haber una mutación, pero el dominante es más contagioso. Entonces, esa es una de las... Bueno, de las preguntas que podemos dejar en el tintero. ¿Qué tan contagioso va a venir en octubre? Digo, ya no va a ser el mismo... El mismo nivel de contagio. Pero, ¿qué tan grave va a dejar a las personas que van a... Que van a ser casos nuevos, ¿no? Que no van a ser... Algunos pueden ser de la cepa anterior y otros pueden ser de la misma cepa. Digo, de la nueva cepa, perdón. De la nueva cepa. Ah, de la nueva cepa. Pero bueno, ahí lo dejamos como punto pendiente. Sí, como punto pendiente. Y yo creo que las conferencias se acaban en julio. O sea, ya para julio no va a haber. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Pues bueno, chicos. Sin más por el momento, ya saben. Estamos aquí todos para compartir información. No, y a todos, como siempre, deberíamos de decir, como todos los youtubers, ¿no? Si les gustó, dejen un pulgar hacia arriba. Si no, pulgar hacia abajo. Compartan, suscríbanse. Y sobre todo, manténganse informados. Cada quien es responsable y sabe cómo informarse y cuidarse, exactamente. Ah, por cierto, de la información, vean mi video que acabo de subir. Sobre qué información se debe de compartir y qué no se debe de compartir. Nos vemos. Bye, bye.